Bienvenidos a Palinis, mi nombre es Maxil y hoy estamos aquí con Yagorath, ya salió por fin. Oh mira, este es el nuevo lobby de Aserradero. A ver, ¿qué pasa si me voy por acá? ¡Ah, el wey! Pues nada gente, ya estamos aquí con Yagorath, ya por fin salió. Vamos a pillar caos de primeras. Oh, por cierto, me gané el paquete de voz de este, ¿cómo se llama? El paquete de voz de este Bunky. En fin, eso no es importante. El chiste es de que ya lo probé un poquito en el campo de tiro y es interesante. No me acostumbro al hecho de que se quede quieta, pero es interesante, sin duda. Me da mucha curiosidad saber cómo va a funcionar. Venga. ¡Yagorath no tiene montura! ¡Yagorath no tiene montura, se va solita! Al fin algo de sentido en este juego. Próximamente Rokus no necesitará montura. ¡Ah, qué pendejo! Venga, vamos a este lado. ¡Uf! Venga, vamos a tirar esto aquí. ¡Sobres! Vamos a este lado. Vamos a tirar esto acá. Lo dicho, todavía no sé cómo jugar con esta mona exactamente. Vamos a poner esto aquí. Y me voy. Me voy, me voy, me voy, me voy. Todavía no me acostumbro en lo más mínimo a... ¿Cómo se llama? No me acostumbro en lo más mínimo a quedarme quieto tanto tiempo, eh. Déjame, me corro por tiempo y ahorita voy. Gracias por esa cura, voy para allá. ¡Oh, mira! ¡Ya se puede subir por aquí también! ¡Buah! Venga, tenemos esto aquí. ¡Uf! Tienen doble tanque. ¡Uf! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡No me puedo ir! ¡Buah! Estoy perdidísimo, estoy perdidísimo y lo que le sigue. Estoy perdidísimo. Si me ha... Yo lo había dicho en el review, pero siento que es un tanque complicado de usar. Y esto me da la razón, ¿saben? O sea, me siento perdidísimo con él. ¡Buah! Vamos a esperar un poco. No lo quitan, no pasa nada. Estamos aquí para testear. Vamos a testear eso ahí. Sí llega, ¿no? Creo que sí, pero apenas. Bien, a por mí. Voy a regresar un segundo. Ok, ok. Vamos de este lado. Ok, no me ve. ¡Uf! Voy de este lado. Venga. ¡Buenísima! ¡Uf! Soy muy, muy mal acostumbrado a que... Siento que es Rokus. O sea, siento que este personaje es Rokus. Perdón. No, no Rokus. Este... ¿Cómo se llama? Eh... Hamunt. ¡Buah! Estoy perdidísimo, eh. Venga, me piro. Vámonos. A ver que le procede aquí un segundo. ¡Buah! Sin duda alguna, muy, muy interesante de jugar, ¿eh? O sea... Me gusta muchísimo el concepto. Pero... Tiene algo que no me gusta, ¿sabes? ¡Uf! Me quiero volver... De esta forma. Utilicé ulti, pero creo que no me la hizo válida. ¡Buah! Vamos a pillar más scout. Mira, qué chistoso que no tenga ni agilidad ni maestro de montura, ¿eh? No sé si maestro de montura vendría siendo un nerfeo, ¿eh? A menos que puedas utilizar tu habilidad de movimiento cuando estás aquí. A ver. ¡Buah! Puedes utilizar tu habilidad de movimiento. ¡Buah! Yo, perdidísimo, eh. Vámonos. No, no puedo. O sea, no entiendo qué estoy haciendo. Lo probé un poco en el campo de tiro. Pero honestamente, soy perdidísimo, eh. Me siento muy descolocado el hecho de quedarme quieto tanto tiempo, ¿eh? O sea, es un tanque muy interesante de jugar, ¿eh? Muy, muy interesante. Voy para allá. Es muy interesante de jugar, pero creo que tienes que tener un team-up bueno con él, ¿saben? Se le acaba muy rápido esto, ¿no? Venga, ese Tiagorad está casi muerta. Buena. No, tío, no voy a llegar. Tengo que llegar. Vamos a dejar eso aquí. No, no llegas, no llegas, cabrón. Mátelo. Eso. Uf. No vale. Lo único bueno, lo único bueno de que ahorita estoy perdidísimo con Tiagorad. Sé que muchos otros están de las mismas que yo, ¿eh? Buah. Venga, yo creo que me voy a reservar la... Me voy a reservar la de movimiento para llegar y tirar los charcos, como lo practiqué en el campo de tiro. A ver si funciona. Venga, venga. Mira, mira, ya también hay escaleras aquí, ¿eh? Venga. Ven acá. Te como. Sí, me lo comí. Muy bien. Y me dio vida. Qué buen pedo. Venga. Que no se vaya, que no se vaya. Au. Uf, qué pena, ¿eh? Vamos a dejar charcos aquí. Me voy. Ya, ya, ya. Ya le estoy pidiendo un poquito más el tranquillo, ¿eh? Vamos a este lado. Vámonos de regreso. Esta canca aquí arriba. Buena. Fuera. Voy de regreso. Not bad. Mira cómo se queda Yagorath. ¿Puedo subirme a la carga? Porque si subirme a la carga estaría rotísimo. Puedo subirme a la carga, gente. Me puedo mover aquí. Qué buen pedo. Me quedaría pillado aquí, no creo, ¿sí? Vamos a tratar de buscar información. Sí, mira, están arriba. Aquí, cubierto de este lado. Mira, mira, mira mi cobertura. Sigamos avanzando. La carga se queda aquí. ¿Dónde está ese lado? Uf. Ah, qué pena. No sabía, no esperaba que Bora sí me pudiera hacer ulti de esa forma. Buah, pues vamos a pillar más Caut y rejuvenecer. Yo creo que Yagorath va a ser uno de los tanques más fáciles de curar cuando esté en su forma plantada. Porque prácticamente si te va a quedar quito va a ser muy bueno con furia, con... ¿Cómo se llama? Con... Maldamba. Voy muchachos, ya llegué. Mira, se puede subir por aquí. Buah. Este cambio sí me gusta. Uf, dame dos segundos. Uno, dos... Ya estoy aquí. Ah, utilicé ulti pero no me da respeto. Qué pena. ¿Kag me podrá pillar? En mi forma plantada. Me imagino que sí, ¿no? Pelea de inválidos. Pero yo tengo la ventaja. Ah. Venga. Ah, quiero avanzar con Yagorath, pero no puedo. Aguas con Bora la tengo de tres. Vamos para acá. Uf. Hay que recargarme un poco de salud. Sí, llegué, pero apenitas. A ver cuánto duro. Buah, ya no duele tanto. ¿Dónde está el team? Está aquí, pero buah, va llegando apenas. Vamos a pedir más reconhecer y voy para allá. Uf, ahora sí necesito la habilidad de movimiento. Ahora sí. Nice. No soy tan roto, ¿sabes? No soy tan roto, ¿sabes? Porque llegas rápido, pero no llegas al punto del de en medio. O sea, llegas justito. Ya soy aquí. No soy tan roto, ¿sabes? No soy tan roto, ¿sabes? Porque llegas rápido, pero no llegas al punto del de en medio. Uf, uf, uf. Hay que matar a este Kang. Hay que matar a este Kang ya. No sé si debo activar o el team. Yo creo que no. No hace falta. Uf. Nice. Not bad. Muy buena, ¿eh? O sea, me gusta, me gusta muchísimo. Me está encantando mucho. Venga, vamos allá. A ver cómo nos va. Tengo ulti, voy a tratar de tirarla desde arriba. Tengo que sumar un poquito más. Nos quedamos aquí un segundo. Ven acá. Que te voy a comer. Cúrame, maldama, cúrame. No. 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 Qué mal. Qué mal. Estuve a nada de chingarme al... ¿Cómo se llama? Al Kang. No tuve suficiente cura y una pena, la verdad. No es culpa del... ¿Cómo se llama? Del maldama. Pero sí, recibí mucho daño de parte de todos, ¿eh? Buah, qué mal. Vamos de este lado. Tiremos porquería de aquí y nos vamos. Gracias por esa cura. Vamos a dispararle lo más que podemos a la otra. Tiremos por aquí y nos vamos a dispararle lo más que podemos a la otra. Bueno. No es malo, ¿eh? Vamos de este lado. Aquí sacamos, vamos a tardarle. No me gusta que tarde tanto. Que se haga daño ahí. Buena. Vamos de este lado. Buah, la habilidad de movimiento creo que es muy clave, ¿no? Lo malo es que creo que no hay cartas que te la recuperen tan rápido. Voy para atrás. Viene de este lado. Ya voy. Voy para arriba, venga. Uf, es Kank. No esperaba que estuviera aquí el Kank. Ven acá. Vamos a comernos a la furia. Yumi, yumi. Toma. Y me voy. Ya no tienen healer. Y vamos allá. Ven acá. Vamos a tirarle ácido de clave. Buena. Ah, qué pendejo le di al botón que no era. A lo mejor cambié estos 12 porque soy asombrado que con Hammond cambio con el RB. Y estoy activando el LB. Ah, mentira. Los controles eran al revés. Me deja un poco perplejo. No sé si sí llegue el ácido. Vamos a tomar, Jairo. Mira, mira, como ni se entera. A lo mejor a mí también me están disparando desde atrás, ¿no? Pero. Buah. Not bad. Buena defensa, gente. Venga, vamos allá. Esta vez vamos a crear velocidad. Va a llegar rapidísimo de aquel lado. El enemigo de aquel lado. Creo que el ácido no llega, ¿verdad? Vamos a este lado. Sigamos avanzando. Uf, utilizo ulti, me parece bien. Aguanta ahí. ¿A dónde vas? Estamos conversando como gente civilizada. Eso. Veo de... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dime, dime para ponerle en su madre. Buah. Estoy viendo que de la forma plantada a la de movimiento tarda un segundo nada más. Pero de la de movimiento a la... Perdón, de la plantada a la otra tarda un poquito más, ¿no? No solo soy yo. Buena. Ven acá, te voy a comer. Te convertiré en chocolate. Uff. Buena. Uff, estoy aturdido. Ayúdenme. Ya que se llega a mandanba. No, voy a morir, voy a morir. Ayúdenme. Ay, qué mal. Me tiro con la ulti, qué mal. Sí hubiera podido sobrevivir, ¿eh? That's too bad. Eso. Voy por allá. Voy, gente. Voy, 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 voy. Tengo que llegar aunque sea un botear. No, ya no llegué ni a eso. Una pena. Not bad, ¿eh? Me gustó. Me gusta el personaje. Venga, vamos a ver. 63.000 de daño. Oh, quita. Quita. 73.000 de daño y 196 de curas. No más 4 kills. Aquí se ilusió un poquito la myth. Y la, los otros dos daños. Pero nada mal. Conclusiones. Me gusta el personaje. Me gusta mucho el personaje. Es complicado de usar. Pero tiene un potencial bastante interesante. Se me hizo, a pesar de que yo estaba sumamente perdido. Se me hizo muy divertido de jugar. E interesante. Me está gustando, me está gustando. Voy a seguir jugando con el personaje. No traeré gameplays tan seguidos. En el sentido de que voy a estar testeándolo fuera de cámara. Porque no quiero ridículos tampoco. Esto lo traje por ser mi primera partida con el personaje. Aquí, de hecho, aquí está. Nivel 4 en esta sola partida. Buah. Ahora me deja mal, ¿eh? Pues nada, gente. Hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Este es Yagorath. Ya por fin está. Me gusta mucho el personaje. Y vamos a ver cómo le va en el competitivo. Y yo hasta aquí me despido. Nos vemos. You're already dead.